Muy bien, vamos a buscar un pasaje en Ajeo. El tema de hoy es, estoy llena de enojo. Después de tanto dulce, uno no se puede enojar, ¿no? Estoy llena de enojo, ¿cómo me descargo? ¿Cuántas son de enojarse mucho? ¿Cuántas tienen enojo acumulado? ¿Cuántas se enojan por cualquier cosa? ¿Cuántas viven enojadas? ¿Cuántas no reconocen que se enojan, pero la gente de alrededor te dice, siempre tenés cara de enojada? Muy bien. Bueno, para todas nosotras y todos los varones también, es el tema de hoy. Ajeo capítulo 1, versículo 5, a ver si lo tenemos ahí. Dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. ¡Guau! Reflexionen sobre su proceder. El próximo. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. ¡Guau! Comen, pero no quedan satisfechos. Bueno, hoy después de esta palabra y de la torta. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero, al trabajador, se le va su salario como por saco roto. Parece Argentina este pasaje. Que a Ajeo le habló Argentina. Bueno, ahora un ratito te voy a explicar este pasaje. En primer lugar, tenemos que entender que todos nos enojamos. Todos. Decir al que tenés al lado, tranquila, yo también me enojo. Porque a veces hay gente que cree que, por ejemplo, las pastoras no nos enojamos nunca. Que nunca vamos al baño, que nunca nos enoja. ¿No? Como que fuéramos, nos enojamos y mucho. Y con vos. Eso es lo peor. Todos. Levantá la mano y decís, todos nos enojamos. ¿Cómo nace un enojo? Cuando te hicieron algo o hicieron algo a alguien con lo que vos no estás de acuerdo y eso te enoja. Te lo hicieron a vos o se lo hicieron a otra persona. O lo están haciendo al país. O se lo están haciendo a otro país. Hay cosas que te enfurecen, que te dan bronca, que te enojan. Hay dos tipos de enojo. Y esto es lo importante. Si vos capturás esto, eso va a ser una bendición. Dos tipos de enojo. Está el enojo constructivo y está el enojo destructivo. Decís, constructivo, destructivo. ¿Dónde está la diferencia? Vamos a analizar un poquito el enojo que destruye. ¿Cómo es? Bueno, es el enojo que apareció por algo que me hicieron o que le hicieron a otra persona. Les voy a pedir que se queden quietas, ya no se muevan, porque si no me distraigo, nadie más se mueva. Ya estamos quietos todos en un lugar, sentados. ¿Está bien? El enojo destructivo es el enojo que yo decido sostener y decido que siga creciendo dentro mío. Lo sostengo en el tiempo. Me hicieron algo hace 5 años, hace 10 años, 15 años y yo sigo sosteniendo el enojo. Me hicieron algo ayer y sigo recordando ese enojo como si me lo estuvieran haciendo hoy y lo alimento cada día. Le doy de comer cada día. Cada día tengo una palabra para ese enojo. Cada día tengo un momento en donde pienso en el enojo. Cada día no me puedo ir a dormir por el enojo que tengo. O me despierto pensando en ese enojo. O sea, lo alimento y le doy de comer cada día. Me empiezo a dar argumentos. Es que está bien que esté enojada. Está bien que me enoje por esta situación. Está bien que yo quiera vengarme de lo que me está pasando. Me empiezo a dar argumentos. Me doy la razón. Y eso por dentro. Y por afuera empiezo a tener peleas. Empiezo a tener contiendas con todo el mundo. Me empiezo a pelear. Empiezo a tratar de defender la situación. Y cada vez esto se hace más grande porque aquel tiene razón, yo tengo razón, él dice que las cosas las ve de una manera, yo las veo de otra. Entonces aparece la contienda por dentro y por fuera. Ahora, yo tengo una herramienta que Dios me da que es el perdón. Yo tengo el poder del perdón para usar. Pero cuando estoy enojada hay personas que deciden no usar el poder del perdón. Dice, por más que yo sé que está a mi alcance, lo puedo usar, no lo voy a usar. Voy a seguir recordando el perdón, voy a seguir enojándome por lo mismo, voy a seguir alimentando cada día el enojo, voy a hacer todo lo que sea necesario porque yo tengo este enojo y todo el mundo se tiene que enterar que yo estoy enojada. Ahora, ¿qué pasa con el enojo? Yo tengo acá, si ustedes pueden ver, me trajeron unas semillitas de manzanas. ¿Sí? Si yo siembro semillitas de manzanas, ¿qué voy a obtener? Manzanas. ¿Sí? ¿Vos cómo sabés qué semilla yo sembré si te muestro la manzana? Por el fruto, es la manzana. Acá tengo semillitas de zapallo. Si yo siembro semillitas de zapallo, ¿puedo obtener una manzana? No. ¿Por qué? Porque son semillas de zapallo. ¿Qué voy a obtener? Un zapallo calabaza que está buenísimo este aparte. ¿Está bien? O sea, yo no puedo esperar sembrar semillas de manzanas y obtener un zapallo. Como tampoco puedo esperar sembrar semillas de zapallo y obtener manzanas. Si siembro semillas de manzanas, ¿qué obtengo? Y si siembro semillas de zapallo, ¿qué obtengo? Zapallo. ¿Qué te quiero explicar con esto? Cada vez que nosotros nos enojamos, sembramos con nuestra boca semillas. Hoy me hicieron una nota al mediodía, vinieron acá unos periodistas de un canal de Bahía Blanca y me decía, ¿qué le pasa a la Argentina? ¿Por qué andamos tan mal? ¿Por qué a los argentinos nos gusta tanto quejarnos? Le digo, porque recién ahora estamos aprendiendo a algunos que cada palabra que soltamos es una semilla que se siembra. Y los argentinos hemos sembrado muchas semillas de maldición con nuestras palabras sobre nuestra tierra, sobre nuestro país. Por eso hoy cosechamos lo que hemos sembrado. Si maldijimos la Argentina, cosechamos maldición. Por eso nunca podemos salir adelante. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. Ah, es verdad. Es que uno dice las palabras ya por costumbre, claro, porque nos quejamos porque es nuestro deporte. Pero cuando uno, y como lo que estamos viendo en presencia, entendemos el poder de las palabras, sabemos que cada palabra que soltamos, estando contentos o estando enojados, son semillas que sembramos. ¿Y qué semillas sembramos cuando estamos enojados? Semillas de odio, semillas de bronca, semillas de separación, semillas de palabras feas. Son semillas negativas. Y no la está sembrando el otro por lo que te hizo, las está sembrando vos porque con tu enojo, tus palabras que salen de tu boca son producto del enojo que tenés adentro y que alimentás cada día con esas palabras negativas, con esas palabras de pelea, de odio, de bronca, de separación. Lo que yo planté, lo cosecho. Yo no puedo obtener de la plantación y de la siembra del enojo un fruto bueno. Siempre voy a tener un fruto negativo. ¿Estamos acá? ¿Es así? Dígame amén. Ahora, la palabra es clara. En Gálatas 6.8 usted va a encontrar una palabra que dice, el que siembra para su carne cosechará de la carne corrupción. ¿Qué es sembrar para la carne? Justamente vos decís, yo tengo derecho a enojarme. Yo tengo razón, por eso estoy enojada. Yo voy a defenderme de esto. A mí no me lo van a hacer nunca más. Yo no soy la hija de la pavota. Yo no soy una tonta. A mí esto no me pasa nunca más. Y esas palabras que sembraste son palabras que traen pelea y enojo porque no están sembradas en autoestima. No, yo me paro hoy firme. Esto no me va a pasar más porque yo soy una persona bendecida, crecida, porque esto ya no me afecta. Me afecta tanto que lo digo con enojo. Entonces yo sembré semillas de enojo y el enojo vuelve hacia mi vida como una cosecha. ¿Y en qué me transformo? En una persona corrupta. Codial que tenés al lado. Uno piensa que los corruptos, ¿quiénes son? Los que roban, los que matan. ¿No es cierto? Pero acá dice la palabra, el que siembra para su carne, ¿qué cosecha? De la carne, corrupción. O sea, te volvés una persona corrupta porque todo lo que sale de tu boca ahora es corrupción. Eras una persona que venías bien y de pronto el enojo te cegó espiritualmente. Y ahora te movés en la carne, sembrás semillas en la carne, querés que al otro que te hizo eso le vaya mal, querés que lo pise un camión. Y te volviste una persona corrupta. Pero dice, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida y vida eterna. ¿Cuántos podemos aplaudir por eso? Esa es una promesa, sembrar para el espíritu, para cosechar vida. O vos podés sembrar enojo y cosechar, ser una persona corrupta a partir de tu enojo. Pero el otro lo hizo, el otro lo hizo, pero tu reacción a lo que hizo el otro y tu siembra te vuelven a vos corrupto. ¿Parece mentira? ¿Por qué? Porque había a tu disposición una herramienta que era el perdón, pero no lo usaste. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca del perdón. ¿Qué es corrupción? Es un corazón orgulloso. Es echarle la culpa a los demás. Porque la persona enojada está centrada en ella misma siempre. La persona enojada quiere tener protagonismo siempre. Y la única manera que encontró de tener protagonismo es enojándose. Porque todo el mundo alrededor le presta atención. ¿Sí o no? Porque cuando viene una mujer me decía, es que llega mi marido enojado y todos estamos callados y tensionados. Nadie habla, nadie dice nada. Y ese hombre logró tener la atención y el protagonismo. ¿Por qué? Porque siempre viene enojado. La persona que está enojada y lo expresa todo el tiempo y se lo dice a todo el mundo y se lo hace entender a todo el mundo, es una persona que siente que tiene que tener protagonismo. Y la única manera de tener protagonismo es a través del enojo. Por eso no quiere perdonar. Porque si perdona, ¿cómo es protagonista? Si ya no tiene nada más que ver con eso y dice, ya está, ya pasó, lo perdoné, doy vuelta a la página, sigo adelante porque Dios a mí me va a bendecir. ¿Qué protagonismo va a tener? Ninguno. Porque la única manera que siente que es protagonista es enojándose y que todo el mundo le escuche el enojo. Es una persona que gira alrededor de su ombligo. Es una persona que está solamente centrada en lo que siento, en lo que yo quiero, en lo que yo digo y en lo que yo pienso y lo alimenta. Y dice, yo tengo derecho a enojarme. Y cuando vos te enojas, lo primero que dice la Biblia que te pasa es que te cambia el semblante. Vos ya no sos como antes. Vos ya no tenés el brillo que solías tener y con el brillo que la gente te reconocía. Ya no lo tenés. Hoy voy a un negocio y una mujer me dice, cuando la vi sonreír me di cuenta de quién era. A usted la conozco, Alejandra, la vi a través de la televisión, pero me di cuenta cuando empezó a sonreír. Es una sonrisa. Y a vos te tienen que reconocer por el brillo, por la alegría, por la sonrisa. Yo sé que vos por dentro de usted es porque no vivió lo que yo viví. ¿Cómo no voy a...? Ya sé, pero ahora te lo voy a responder todo, tranquila, tranquilo. Entonces primero te cambia el semblante, como le cambió a Caín. Que Dios le dijo, ¿qué te pasó con la cara? Te enojaste con tu hermano, te peleaste con tu hermano y algo te pasó en la cara. Y uno ve a una persona enojada, ¿se le nota dónde? En la cara. Ya no te interesan las demás personas, solo querés mostrar tu enojo, que es más importante que la gente. Ahora, tu enojo es más importante que cualquier persona que haya alrededor. Y es esa gente que no le importa que esté quien esté. Y vos le decís, no, no hables así, no digas, a mí no me importa nada. Porque lo importante es el enojo que tiene. Lo importante es ella o es él. Los demás no importan. Che, pero estamos en el colectivo, no grites así, no digas eso. A mí no me importa que me escuche todo el mundo, ¿qué me importa? Porque a ella no le interesa nada. Porque tiene bronca. Porque la única persona importante es ella o es él. Los demás no sirven porque se centró en su enojo y se encerró en su enojo. Operar en el enojo es darle a Satanás permiso para que haga su voluntad. Es abrirle la puerta y decir, estoy enojada, Satanás, entra y hace lo que quieras. Y le cerraste la puerta a lo que Dios quiere hacer. Porque viste que el enojado dice, las cosas se tienen que hacer como yo digo que se tienen que hacer. Si yo tuviera la oportunidad de estar ahí, yo las cosas las haría diferentes. Sí, pero no estás ahí. Y no sabés lo que se lucha estando ahí. No sabés lo que se lucha. Pero como vos querés ser protagonista, entonces todos los demás tienen que escuchar tu enojo. Estamos acá, codiala de al lado y decirle, me parece que viniste en el día indicado. ¿Está bien? Entonces vos no querés abrirle una puerta a Satanás. Porque vos te volvés una persona corrupta. Y en el espíritu del corrupto actúa y da ideas y guía a Satanás. Y vos querés que vos te guíe Dios. ¿Cuántos decimos amén por eso? Porque la bronca... Aplaudile al Señor, aplaudile que es maravilloso. Es el amor de nuestra vida. Que nos tiene paciencia. Que sabe lo que sufrimos. Que sabe lo que pasamos. Que Él no te va a abandonar. Que sabe el dolor que hay en tu corazón. Pero Él vino a sanarte. No vino a que le abras la puerta al enemigo. Vino a sanarte, a hacerte crecer. A hacerte madurar y que vayas por más en la vida. Él te ama. Él nos ama. La bronca, entonces, te deja ciega espiritualmente. Y donde vayas, vas a llevar la bronca. Donde vayas, ahí vas a estar vos. Y sabés dónde te vas a meter, donde haya peleas. Donde haya discordia, donde haya discusión. Te va a empezar a gustar. Porque como sos corrupta, te vas a acercar a los que tienen el mismo espíritu de corrupción. El que critica, el que se para, el que pelea, el que se queja. Te vas a sentar con el que está mirando la tele y se queja. O sea, qué porquería todo. Porque ya estás ciega espiritualmente. Ya te estás corrompiendo como se corrompe el de al lado. Por eso Ageo decía, mediten en sus caminos. Piensen un poco más. Ustedes dan mucho y hacen mucho, pero están recogiendo poco. ¿Qué hay en el corazón? ¿Por qué no empiezan a mirar qué hay en el corazón? No actúen con el alma. Porque a veces actuamos tanto con el alma los hijos de Dios. ¿Sabés que una persona que está enojada, lo primero que le pasa, aparte del semblante que le cambia, deja de ser productivo? Por eso Ageo dice eso. ¿Por qué dejan de ser productivos? Porque te matás trabajando, pero no podés disfrutar. Te matás trabajando y no te alcanza. Y ese es un problema espiritual. Es un problema de corrupción. Por eso nos tenemos que alejar del enojo. Y todos nos enojamos, pero te voy a decir, ¿qué hacemos con el enojo? Entonces, lo primero que tenés que reconocer es que estás enojada. O que estás enojado. Si no te diste cuenta y los de alrededor te dicen, te veo enojada. Tenés cara de enojado. Decíselo. Y se va a enojar más todavía. Tenés que reconocer que hay enojo. Primero, sí, estoy enojada. Estoy enojada por esto que me hizo mi ex hace 18 años. Estoy enojada por esto. Miren, les voy a decir algunos enojos que me escribieron las mujeres en el Facebook. Son maravillosos. Dice, me enojan las injusticias, las mentiras. El padre de mis hijos y su pareja, que hacen lo imposible generando discordias, no dándome lo que me corresponde económicamente. ¿Tiene derecho a enojarse? Claro que sí. Me enoja otro. Me enojo que los de la familia hagan cosas a escondidas, como si yo le fuera a pedir algo. Me descargo tejiendo crochet. Ja, ja, me pone. Me enoja que le creí a mis amigas y no lo eran. La falsedad de la gente que me rodea. Me enoja el maltrato a los animales. Me genera muchísimo dolor en el alma. Me hice vegetariana por ese motivo. No me deja ser feliz. Me enoja tanto que empecé a detestar a la humanidad por eso. Está enojada. Está enojada y de tan enojada que maltratan a los animales, odia a la gente. Me descargo otra. Me descargo con la comida. Por lo general me enojo conmigo misma. Otra. A mí me enoja que Alejandra no venga a Costa Rica. ¿Qué hago? La invito y no viene. Ven, por favor, me dice. Yo y mis amigas te organizamos todo. A mí me enoja la situación que después de trabajar tanto que no te alcance para vivir como la gente. Me enoja la injusticia de los gobiernos, que no les importan las personas humildes, que creen que no trabajan porque no quieren y eso me hace mucho mal. Tiene razón en enojarse, tiene razón. ¿Podemos enojarnos? Podemos enojarnos. Me enoja no soltar lo que me hizo tanto daño. Sé que tengo que vaciar mi mente y mi corazón, pero vuelvo a mí misma. Ella lo reconoce. Me molesta estar cansada de luchar y que todo me cueste tanto. Me molesta la falta de empatía. Últimamente todo me enoja. Creo que es mi estado natural, dice. Otra mujer dice, me enoja cuando mi esposo no saca la basura. ¿Cuántas se enojan por eso? Me enoja cuando mi esposo no saca la basura, que encima debe ser lo único que tiene que hacer en la casa, nada más. Y me descargo regañándolo. Lo vive retando. Me enojo mucho con mis hijos que no trabajan ni estudian. Me enojan las injusticias. A veces me enojo con mi marido que no me ayudan los quehaceres de la casa. De esto hubo muchos. Y no me lleva el apunte. Y salgo a caminar o grito y se me pasa un poco, dice. Me enojo mucho. Las amo. Cuando escriben, las amo. Yo me imagino las escenas y las historias y lo sinceras que son. Me enojo mucho cuando Carlos, Carlos, ¿dónde está Carlos? Me enojo mucho cuando Carlos juega a la Play y no hace caso a nadie. Y me descargo escondiéndole los joysticks de su Play. Una genia. Una genia. Me enojo cuando vengo del trabajo y está la casa sucia. Y mi hija no quiere estudiar ni trabajar. Me enoja cuando las personas juzgan injustamente. Me enoja que los demás hagan ruidos o escuchen música fuerte. Me molesta que me invadan. Me descargo comiendo. Acordate, la descarga nunca tiene que ser en tu contra. Siempre tiene que ser a tu favor. ¿Estamos acá? Me enoja mi vida. Y me he descargado con lo que se me cruza. Mi perra, mi hija, conmigo misma y con mi ex. O sea, se la agarra con todos. ¿Vieron? Todos nos enojamos. Y todos usamos a veces maneras negativas de descargar el enojo. Levantá la mano y decí, ¿puedo enojarme? La cosa es que voy a hacer con el enojo. Primero, lo primero que tenés que hacer, decidir si vas a romper ese acuerdo negativo que hiciste dentro tuyo. Y acá no tiene que ver nadie a tu alrededor. Ni el que te hizo lo que te hizo, que te venga a pedir perdón, ni que las cosas cambien. No. Reconocer que estás enojada y romper el acuerdo negativo que hiciste vos internamente de que ibas a estar enojada. De que eso te iba a mantener enojada. Y que seguís dándole de comer al enojo. Y eso como mujer madura, como varón maduro, lo tenés que decidir vos. Porque ya estás grande como para que la gente venga y te diga, no te enojes así, cambia la cara. Pero no es para tanto, ya estás grande. Mirá si no al que tenés al lado, está vejestorio. No sos una nena que te tienen que ir a consolar. Y hay pobrecita y bueno, enojate, no tenés razón. No, ya sos una persona adulta y tenés que romper con ese acuerdo negativo que está dentro de tu vida. Porque hiciste un acuerdo negativo, voy a estar enojada por esto y lo voy a estar. Enfocate en Dios y no en vos A ver si podés hacer eso Este es un ejercicio que tenemos que hacer las mujeres y los hombres adultos, maduros en Dios Enfocarme en Dios, no en mí No voy a operar en mi odio, no voy a operar en mi bronca, no voy a operar en mi nojo Yo decido no hacerlo Y enfocarte en Dios, ¿qué me pide Dios? Que haga con este enojo, que perdones Que perdones, y vos que venís acá hace tanto tiempo a presencia Sabés que cuando te hablamos de perdonar es soltar a alguien porque estás atada a esa persona Perdone, no es que lo hagas, entrar a tu casa y que tomen mate y sean felices como que acá no pasó nada Perdonar es soltar a esa persona La suelto, ¿qué tengo que ver? Yo voy a seguir adelante Si Dios tiene propósitos para mi vida, si Dios me ha dicho hacia dónde tengo que ir Entonces yo perdono, rompo ese acuerdo, rompo el acuerdo negativo Y el perdón en la Biblia es una orden Y si yo quiero hacer lo que Dios me dice, yo tengo que obedecer la orden Porque cuando yo obedezco la orden, obedezco la palabra Y cuando obedezco la palabra, la palabra me trae vida Y cuando la palabra está dentro mío y yo la obedezco, me trae vida Y rompe con toda corrupción y con toda muerte ¿Cuántos decimos amén por eso? No es, Señor, hágase mi voluntad Es, Señor, hágase tu voluntad La oración no dice, Señor, que en esta tierra se haga mi voluntad No es tu voluntad, sino que se haga tu voluntad Y tu voluntad es que yo perdone No lo entiendo, no tengo ganas, no me gustaría hacerlo Quiero mantenerme firme en el enojo porque tengo razón en enojarme Porque no quiero más que me hagan esto Yo tengo toda la razón y tengo todo el derecho a enojarme Pero yo quiero hacer tu voluntad Y tu voluntad me pide en tu palabra que yo perdone Y cuando yo perdono, lo que hago es quebrar Es romper el acuerdo de que voy a seguir enojada por esto Porque es una orden Y cuando yo obedezca, la corrupción va a quedar a un costado Porque van a hacer vida dentro mío ¿Cuántos vamos a aplaudirle al Señor? Escucha esto No adaptes No adaptes la palabra a tu vida Adaptá tu vida a la palabra Te lo vuelvo a repetir No adaptes la palabra a tu vida A ver, estoy mal, estoy mal Dios, dame una palabra Ay, leo acá y... Ay, pero no me dijo nada el Señor Sí, el Señor te está hablando Te está hablando No te está respondiendo lo que vos le preguntaste Te está diciendo Te estoy diciendo lo que tenés que hacer en este día Tiene que ver con lo que yo quiero que hagas No lo que vos querés hacer Porque yo tengo un diseño para esta tierra Y vos me dijiste que me ibas a servir Así que andá detrás del diseño Y acá te estoy diciendo Pero acá dice Iban de dos en dos por todos los pueblos Predicando ¿Y qué tiene que ver con mi enojo de que mi ex no me dio plata? No, el Señor te está diciendo Hoy en la agenda para tu vida Yo decidí que te voy a bendecir Cuando vos salgas a predicar Mi palabra Ahí vos adaptaste tu vida a la palabra Y no la palabra a tu problema ¿Entienden la diferencia? ¿Se entiende? Yo no leo la palabra Para que me resuelva mi problema del día Como si fuera el horóscopo Abro a ver que engancho Un justo No sabés la palabra Si Dios tiene un diseño para tu vida Cuando vos leas la palabra Lo que te va a decir la palabra Es qué parte del diseño vas a cumplir en ese día Eso es lo que tenés que declarar Y cuando hagas parte del diseño El Señor va a sanar Y va a bendecir todo lo demás Porque esa es una promesa de parte de Dios ¿Cuántos podemos aplaudirle al Señor? ¡Venga adoración! ¡Dale un aplauso de alegría! ¡Un aplauso de emoción! ¡Porque el Señor tiene diseño para nuestra vida! Cuando vos perdonás La palabra que soltaste Esa es la palabra de Dios Perdono porque Dios me dijo que perdone Y yo obedezco su palabra Y esa palabra te trajo vida ¿Qué hago con el enojo? Ya solté, ya perdoné Rompí el acuerdo y dije ¿Por qué tengo que estar enojada por esto? Hay tantas cosas lindas en mi vida alrededor Hay tantos momentos que Dios me prometió Hay tantas promesas para mi vida ¿Por qué voy a seguir enganchada Con algo que me hizo alguien? ¿Por qué? Construí Construí Eso es lo que tenés que hacer con el enojo Te dije al principio Hay un enojo destructivo Y hay un enojo que construye Construí, enojate Pero para construir algo Ese es un enojo espiritual Le pasó a Jesús Dice que le avisan que se muere Juan el Bautista Y él se quiere ir solo un rato Como por qué le hicieron esto Y demás Pero sin embargo había gente Que necesitaba ser sanada Y él que hizo con el enojo En lugar de irse a solas Y lamentarse y victimizarse Fue y sanó Que era lo que Dios le dijo que tenía que hacer Eso es transformar el enojo En algo constructivo Un día Un día Dice que lo estaban persiguiendo Para matarlo A Jesús Y saben lo que hizo Jesús Alimentó a la multitud hambrienta Eso es usar el enojo Para algo constructivo Porque él podría haberse enojado Y al final Soy el hijo de Dios Nadie se dio cuenta Nadie valora Mi trabajo acá en la tierra Tres años Y me amargaron la vida Estos desgraciados No dijo nada Él usó el enojo Para hacer lo que el padre Le había dicho Cuando estaba en la cruz Él podría haber estado muy enojado Pero sin embargo dijo Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Porque yo quiero decirte algo El que te lastimó El que te hirió No te digo el que te lastimó Porque todos lastimamos a alguien ¿Sí o no? No, no Todos lastimamos Todos dejamos enojados a alguien ¿Sí o no? ¿Vos no dejaste gente enojada En el camino de tu vida? ¿Por qué no hiciste lo que querían? Porque pensabas de una manera diferente Entre todos Pero el que te viene a lastimar a propósito Yo quiero decirte que vos sos la niña De los ojos de Dios Y el que te toca Toca a la niña de los ojos de Dios Así que se van a tener que arreglar con Dios ¿Cuánto le vamos a aplaudir? Un aplauso de amor y de cariño Construí No busques venganza Tu corazón no está hecho por Dios para destruir Tu corazón está hecho para construir Yo me amargo Y tengo que decirle Señor Los perdono Cuando hay gente que dice en la iglesia Este me hizo esto por tal cosa Y el otro me apagó la luz Para que no No es así No pienses que el otro quiere dañarte Que el otro quiere hacerte mal Estamos muy acostumbrados a pensar Que el otro nos quiere reventar la vida Pero en la casa de Dios Las cosas no tienen que ser así Porque en la casa de Dios Reina la bendición Y el amor del Padre ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios? ¿Te enoja? ¿Te enoja que maltraten animales? Está bien el enojo Porque no hay que maltratar a nadie Ni a seres humanos Ni a animales Pero porque maltraten animales No podés odiar a la gente Porque entonces estarías maltratando a la gente Haciendo lo mismo que no te gusta Y saben que pasa Que cuando no sanamos Y no perdonamos Terminamos haciendo lo mismo Que nos hicieron a nosotros Por eso nos volvemos corruptos Entonces ¿Te enoja que maltraten animales? Construir un refugio para animales Trata bien a los animales que veas en la calle Recoge animales de la calle si tenés lugar Dales alimento Andá a algún lugar a ponerte Para colaborar en el lugar Pero hace algo constructivo Hace algo constructivo No te dediques solamente a mirar lo que está mal Y lo que te enoja y lo que te duele Hace algo en favor de eso Para que no pase más O por lo menos que vos aportes algo Por lo menos para que un perrito Un gatito, quien sea, no sufra Una mujer No me acuerdo ahora en qué país Lo leí hace poquito Veía como en su país Las nenas de 6, 7 años Eran casadas con hombres adultos Se permitía el matrimonio Aún hoy sigue estando El matrimonio entre una menor y un adulto Y ella estaba muy enojada con esto Y se le ocurrió una idea maravillosa Que Dios quiera que podamos hacerlo todos acá En presencia de Dios Podamos tener esas ideas tan sanadoras Y dijo Voy a conseguir empresarios poderosos Que le paguen el estudio a algunas niñas Las llevaba a Inglaterra Les pagaba los estudios Las ponía en una casa Que se veía antes Como era esa familia Para que las nenitas crecieran en una familia Jugando por la edad que tenían Divirtiéndose Y a la vez con acceso a la educación Porque en esos países Las mujeres no pueden estudiar Entonces le daba el acceso De la educación Y entonces las nenas Crecían en otro ambiente Educadas Y si querían volver a su país Ya no tenían por qué casarse Eso es maravilloso Usó Invirtió Y sigue invirtiendo Toda su vida Para rescatar nenas Para que no las casen A los 6, 7, 8 años Eso sí que es tener Un enojo constructivo ¿Ves que se puede hacer mucho? ¿Ves que Dios te quiere seguir Usando para su diseño? ¿Por qué te vas a detener Y a congelar En el enojo En la bronca? ¿Te acuerdas la mujer cirofenicia? El Señor le dice Esto, los milagros son para los perritos Y vos sos como un perrito Ella qué hace Podría haberse enojado Pero sin embargo Usó La energía del enojo Para que el Señor Produzca un milagro Transformá tu enojo En construcción ¿Cómo puedo construir En lugar de destruir? Porque yo sé que en tu corazón Vos no querés destruir Yo sé que vos querés construir Por eso soltá Perdoná ¿Te enoja que alguien no te salude? Saluda a vos a todo el mundo Saluda a vos A todos A todos los que veas Porque alguien siempre en la calle Necesita un saludo Aunque no te lo responda Vos saludá ¿Te enoja que te traten mal? Tratá bien Tratá bien a todo el mundo Porque si vos Vas a tratar mal A esa persona Que te trata mal Estás haciendo lo mismo Y la corrupción Entró en tu corazón Tratá bien Porque en tu corazón Hay amor de Dios Para tratar bien Y porque la palabra de Dios Dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Dice Ama a tu prójimo ¿A quién te lo dice? A vos Decía a mí No se lo dice al otro Sí, pero para el otro también Y el otro ¿Por qué no ama? El otro Dejaselo a Dios Pero te lo está diciendo a vos Y me lo está diciendo a mí Ama a tu prójimo El amor tiene que salir de vos Es muy fácil que salga el enojo Es como un volcán Pero ¿Por qué no empezamos a amar al prójimo? Ama a tu prójimo Eso no quiere decir que voy a aceptar Ni que me maltraten Ni que me mientan Ni que me engañen No, no, no No estoy diciendo eso Estoy diciendo Yo voy a cortar Con ese acuerdo que hice dentro mío Porque yo estoy para cosas mayores ¿Cuántos decimos a ver? Ahora sí Dale un fuerte aplauso al Señor ¡Santo!